Al Buen Fin, con las promociones de los hoteles, el fin de semana la gente que quiera disfrutar de una estancia aquí en Ciudad Juárez, pues va a tener descuento. Ok, ¿y de cuánto van los descuentos y cuántos hoteles? Depende del hotel y son todos los hoteles de la asociación de hoteles en Ciudad Juárez, están sumados al Buen Fin.